para descargar el complemento debes ingresar a un documento de google y hacer clic en descargar complementos en google workspace marketplace buscar endnote y seleccionar el complemento de endnote 21 hacer clic en instalar seleccionar la cuenta de correo y hacer clic en permitir para completar la instalación hacer clic en hecho y cerramos la pestaña luego hacer clic en extensiones luego en endnote 21 y por último en open en el costado derecho de la pantalla se abrirá una ventana con las referencias guardadas en su biblioteca de endnote puede buscar por palabras claves en sus referencias seleccionar la que requiere citar y luego hacer clic en insert citation y se agregará automáticamente a su documento otra forma de buscar las referencias es desde sus grupos y repetimos el proceso de seleccionar y luego hacer clic en insert citation en los tres puntos verticales podemos cambiar el estilo de citación y se agregarán automáticamente las referencias también podemos sincronizar con la biblioteca de endnote y cerrar la sesión ah